Bueno, chicas, se llegó una hora para mí, o sea, un tiempito para mí. Ok, mi amor, mañana vamos a la librería. Ni tanto, chicas, nunca, nunca tenemos un tiempo para nosotras. Pero bueno, ahorita vino el papá, me está ayudando a dándoles de cenar a los niños. O sea, ya cociné, pero él está sirviéndoles y yo me voy a bañar. Ya necesito bañarme, necesito lavar mi pelo. Y les cuento que tenía cita este domingo para pintarme mi pelo. Pero lo que pasa que ya no aguanto estar tanto sentada, chicas. Cuando hice el viaje de que fui a ver a Carlita, me pesó tanto la manejada, chicas, porque... Bueno, yo no manejé, pero me costó mucho estar sentada por mucho rato. Y cada vez que a mí me hacen mi pelo, me tardan como unas cuatro o cinco horas porque tengo mucho. Así que bien sabéis que no, ni modo, así me voy a tener que ir a la boda de mi hermano. Pero ni modo, chicas, es que no, ahorita ya no aguanto mucho. Pero bueno, vamos a bañarnos rapidito antes de que me vengan a tocar las niñas otra vez. Ya no, una cosa y otra y no dejo bañar a uno. La verdad que bien se siente estar así bien bañadito, chicas. Entonces, me voy a lavar mi cara, pero primero me voy a desenredar este pelo. Ya saben, usando mi... se llama acondicionador, que se puede quedar en el pelo. Esos niños parece que traen fiesta. Ay, no. Tiene muchísimo tiempo que ni siquiera me lavo la cara así como a profundidad. O sea, sí me pongo mis cremitas, mi tonificador, todo eso. Pero ya lavarme mi cara así a profundidad, dejé de hacerlo, chicas. La verdad que... qué pesado. Pero bueno, ahora sí es como un tiempito para mí. Tenemos muchas personas nuevas por aquí y me han estado preguntando que qué uso en mi piel. Pues no es ningún secreto, chicas. Pues lavo... me lavé mi cara y ahora voy a usar este que es un tonificador. En realidad uso de cualquier marca, más que nada de la marca Moira. Y estoy usando ahora este que es de la marca Cream. Y pues eso es con lo que empiezo. Ya que se me seca el producto, ahora sí voy a agregar estas gotitas que son suero. Y pues viene con, ya saben, colágeno y todo eso. Y ya simplemente me las agrego en mi carita. Igual vamos a esperar a que se seque. Y yo no soy profesional. Eso es lo que funciona para mi cara. Mi piel es muy sensible. A veces se me pone bien roja. Y también soy de piel grasa. A veces la tengo muy reseca. A veces bien grasosa. Así como que una combinación. Ahorita estos productos que me estoy agregando es en la noche. Así que me voy a estar agregando lo que es vitamina C también abajo de mis ojos. Antes me agregaba esta crema, pero pues ya se me acabó. Así que ahora solamente me agrego una crema normal, que también es de Moira. Y listo. Y bien rapidito, chicas. Las que somos mamás me van a entender. Esa es la vitamina C que uso para mis ojeras y también me pongo para mis párpados caídos. Así nomás poquito. Wow! Ya por último solamente me agrego Como una mascarilla en mis labios Chicas ya me llegaron las niñas aquí Les dije que pues literal No tengo mucho tiempo Pero bueno eso es todo lo que me agrego en mi carita Si ustedes tienen alguna recomendación Pues tráiganmelas para acá Porque yo con mucho gusto las voy a aceptar Pero bueno Que tengan una excelente noche